En realidad hubo un cambio bastante importante por el hecho de que el año pasado muchos productores mixtos preferían darle su maíz a su hacienda y no engordar, y no venderlo, perdón. Eso hizo que la presión sobre el precio de la invernada haya sido mayor y haya muchos más jugadores dentro de la cancha, llamémoslo de esa manera. Hoy cambió notablemente, o sea, cualquier productor de maíz vende su maíz, y quizás los que siempre hicimos esto de engordar somos los que estamos en carrera. Obviamente nos perjudicó porque el costo del kilo ganado fue mucho mayor que antes, y todos de una u otra manera estamos apuntando a poder exportar y no depender tanto del consumo interno que hoy está muy decaído. Ahora, pasar a trabajar para consumo interno solamente y exportar en un negocio frigorífico, cárnico, que prácticamente desapareció en los mercados internacionales, es complejo, ¿no? Es muy complejo porque en definitiva tenemos que entender que los frigoríficos son los que marcan los valores en función a la oferta y demanda. Mientras ellas tengan poca demanda y mucha oferta, van a manejar los valores. Hoy quizás, hasta en algunas categorías, todavía sigue siendo mejor el precio del consumo. Pero a lo que todos apuntamos es que en función a la confiabilidad volvamos a hacer mercados atractivos para el exterior y aumente la demanda y obviamente el frigorífico tenga que salir a competir por la mercadería y ponga los valores que realmente se puede pagar. Y el año pasado, Argentina logró una cuota de exportación que tiene que ver con animales grandes que pueden llegar a ser terminados en los feedlots. La famosa cuota 481 que permite hoy en día llegar a los 450, 500 kilos mucho más rápidamente de lo que se hacía en campos con pastura. Este es uno de los nichos que se abre para los feedlots. Es lo ideal, o sea, tenemos que entender que los mercados internacionales, los productores internacionales hacen ese tipo de animales. O sea, realmente es una lástima tener que matar animales para faena con 300 kilos vivos. O sea, lo ideal es a cada cabeza meterle la mayor cantidad de kilos posibles. O sea, que si bien la conversión empeora y todo, el ciclo es más largo y hay más posibilidades de poder amortizar los gastos en ciclos largos que en ciclos de 90 días con 100 kilos máximo de engorde. En realidad, se abrió la exportación para la cuota 481 que tiene un montón de requisitos, pero a su vez tiene un muy buen precio internacional. No se va quizás a reflejar todavía este año, pero estamos todos muy confiados de que el año que viene la demanda de este tipo de categoría se incremente. Por otro lado, no son muchos los feedlots que están en condiciones de poder generar esta cuota por la cantidad de requisitos que implica. Entonces calculamos que va a ser un buen mercado para el año que viene. ¿Qué tipo de requisitos especiales requiere la cuota? Y, o sea, primero que el feedlot tiene que estar con todas las habilitaciones ambientales y de SENASA correspondientes. Tiene que tener toda la infraestructura que requiere. Tiene que tener no menos de 100 días de engorde el animal dentro del establecimiento, con dietas específicas. O sea que, en realidad, hay que estar bien organizado y ser muy profesional para poder, digamos, cumplimentar todos esos requisitos. ¿La posibilidad de Estados Unidos también abre perspectiva en este sentido? Sí, todo lo que sea exportación hable. Inclusive la 481 hasta se pueden vender hembras gordas, ¿no es cierto? O sea, no estamos limitados ni a un quilaje determinado ni a que sean ovillos solamente. O sea, depende de los compradores netamente, nada más. Tuvimos que hacer algunas adecuaciones, no demasiadas, digamos. Sí tuvimos que determinar un sector del feedlot para este tipo de categorías, señalizarlo de determinadas maneras. Pero, en realidad, no es nada, digamos, demasiado oneroso. Sí, obviamente, hay que adecuar toda la instalación que estaba para ternero, adecuarla para novillos ya de 500 kilos, que obviamente lleva sus cosas. Pero, digamos, nada que sea demasiado importante. Y el año pasado, cuando estuvimos con Pablo Martínez acá mismo en el Timbón, nos contó sobre un proyecto de inversión que estaban generando para realizar un biodigestor. Y a partir de ese biodigestor, utilizar todos los efluentes para producir energía. Un proyecto sumamente ambicioso, grande y con la posibilidad de producir bastante energía. Le preguntamos cómo estaba y qué ha pasado con eso. El proyecto, en este momento, estamos a la espera. Tuvimos una audiencia con los auditores extranjeros para presentar y defender el proyecto. Y, bueno, ahora estamos un poco a la espera de la contestación. En realidad, se está demorando un poco demasiado, pero, bueno, por lo menos todavía tenemos esperanzas de que salga y podemos transformar nuestros residuos en energía, que hoy es muy costosa. Aparte, con el volumen que tienen ustedes, puede ser una generación muy importante de energía, sobre todo en un norte paseño, que lo que más falta es la energía. Seguro. Además, hoy, con esta nueva perspectiva de hacer novillos, obviamente, en la misma cantidad de animales, generaríamos el doble de residuos, ¿no es cierto? Así que realmente sería algo bastante importante. Y además, el costo de la energía ha subido bastante también. Y, por último, ¿cuáles son las expectativas que tiene este sector productivo, que está creciendo y ha crecido mucho en toda la provincia, como son los feedlots? Y el corte y mediano plazo va a ser duro, porque, como te comentaba, yo pienso que la reactivación para la exportación va a ser a partir del año que viene. También vamos a necesitar un dólar que esté acorde a la situación y no que se quede atrás, porque si no nos va a costar mucho más entrar en los mercados. Y siempre estamos con el miedo este año de que, después de que se ha venido el frío de golpe, se han generado todos los destetes de golpe. Y, bueno, eso va a hacer que de acá a 90 a 100 días haya en el mercado de consumo una sobreoferta de animales gordos, con la consecuencia de la caída del precio, que hoy, con el precio del maíz, realmente sería para perder plata. Así que, vamos a ver cómo pasamos esta tormenta, siempre con la vista puesta en el futuro, en el mediano plazo, digamos. Así que, realmente estamos con confianza de que eso se va a poder lograr. Por más, ahora es Revista, y ya está en los kioscos de toda la provincia.